Eh, déjame grabarte un chisme, contigo quiero un chisme Ey, qué truco, qué escándalo, qué rollo, bienvenida, bienvenido seas a un canal de noticia, tendencia, polémica, drama Todo lo relevante próximamente en la nueva temporada de tus youtubers e influencers favoritos acá en la web Primero que nada regálame un bonito like, suscríbete, activa la campanita de notificaciones Para que así pueda ser la o el primer en venir corriendo a ver todo lo que está pasando en estos láreos Y bueno, ya mucho guara guara a la cuchara, aquí estoy como en Instagram, mejor dicho, como Sam Soto López Allá desmenuzamos otros pollos y pues bueno, de todo lo que quieres que hable, me lo mandas por allá A lo que vinieron, ¿qué está pasando? Como bien leíste el título de este video, te percataste en su defecto por la miniatura Evelyn Lamamita Hernández en el programa de Pinky Promise de Carla Díaz, integrante de las jeans Revela ya tomada de copas porque si bien sabemos que este programa ofrece tragos a los invitados Pues ella en lágrimas y llanto pide disculpas a todos los fans, así también como Arlette Por haberla corrido de su local y haber ocasionado una enemistad entre ellas Así que vamos a escuchar de viva voz como ella rompe en llanto un poquito tomada Y pues muy triste esta situación porque la gente ya la canceló infinidad de veces a la mamita Hernández Por haber cometido pues esta acción de su supuesta mejor amiga Nunca, nunca la voy a defraudar Gente, si se sintieron ofendidas por lo que pasó hace unos días Les pido una disculpa antemano a ustedes y Arlette Y ustedes saben quién es Arlette para mí Tal vez no fue la manera de decirle las cosas La gente me juzgó, me hizo mierda Pero no vieron lo que hay detrás de esta amistad De que fue una amistad muy, es una amistad muy bonita porque la sigo queriendo Y se van a arreglar Y se van a arreglar obviamente Te sigo queriendo Arlette Te amo Te amamos todas Jamás te voy a dejar sola Lo que pasó espero y que se arregle pronto Nunca te dije que no fueras a grabar a mi local Simplemente hay que como que estipular como que arreglas Pero sabes que te amo Siempre te lo he demostrado He estado contigo en tus mejores proyectos Y en las peores noticias Y quiero que sepas que siempre, siempre Aquí me está tu gorda Para apoyarte Y para salir contigo en todo Tal vez no fue la manera en la cual me expresé en el en vivo Y bueno, como bien escucharon Así fue la disculpa de Evelyn, la mamita Hernández Hacia Arlequina Honestamente, como yo siempre he dicho a mí Arlequina me cae súper bien Creo que ella, su contenido es muy noble Muy original Y la verdad no es nada fingido No quiero decir que con esto Pues le estaré diciendo a Evelyn que finge mucho En su contenido Pero honestamente ya la veo muy sencilla Arlette Y vayan, busquen su canal Ahí la saludan de mi parte Y quiero leer qué es lo que ustedes opinan Aquí abajito Si se escuchó real para ustedes La disculpa de Evelyn Hacia Arlette Y después de haberla hecho llorar Pues por este incidente que tuvo en el local de India La verdad es muy triste y muy lamentable Pero bueno, sin más ni menos Así las cosas Espero tengan un excelente fin de semana Yo voy a mandarles muchos saludos a los que siempre comentan mis videos Antes que nadie Para Cristinita Quiroz Javier López Rangel Para Arturo Maldonado Jerry Ana Bata Para Karen Gámez Para María Cisneros María Ramírez Rob Nomo Linda Darcy Y también para Gaby Ortiz De verdad, muchísimas gracias Y pues que soporten Dice Gaby Ortiz Sin más ni menos Cuídense mucho Que tengan un excelente fin de semana Y yo les veo en otro video Ahí no olviden seguirme en TikTok Autosams Y en Instagram Como Arroba Sansotto López Cuídense Muchos besos Bye